Se viene otra semana inolvidable en el Gran Impacto 93 Mi bien, mi mal ¿Qué quieres hacer? Acostarme contigo Patricia y Ricardo Otro momento de pasión sin límites Lima Duarte Silvia Pfeiffer José Mayer Lisandra Sout Casio Gabus Méndez Joná Magalais Adriana Esteves Marco Paulo Fabio Asunzao Lidia Brondes Armando Bobo Y Luciana Braga Mi bien, mi mal Su gran novela de martes y jueves A las 21 y 30 Aquí en Tele12 Televisor a color